Gracias, señor presidente. Imagino que a muchos de los compañeros se les preguntará a qué nos dedicamos aquí en el Senado, porque la gente, desgraciadamente, no sabe cuál es nuestra labor. Esta Cámara es más bien invisible. Por ejemplo, si en lugar de rodearse el Congreso, como se quiere rodear estos días, si intentase rodear el Senado, pues podríamos pasarnos aquí perfectamente, una semana encerrados, que prácticamente nadie se enteraría. Desgraciadamente, el Senado ha sido conocido estos días, estos meses, por casos mediáticos que nos han hecho mucho daño, como ha sido el caso de la senadora Rita Barberá. Hoy la señora Rita Barberá no está aquí, cobrará íntegramente el salario y, en una circunstancia normal, esto hubiera sido noticia de nuevo. ¿Cómo maltratan esta Cámara? No se preocupe, de eso me encargo yo. Usted siga hablando, señoría. Siga usted hablando, señoría. Espero que este tiempo me se desconte del que se ha consumido. Sí que rogaría eso, que al menos quien no quiera escucharme, pues que no interrumpa. Hoy, como continuaba, estaríamos en el foco mediático, por el caso del ausentismo retirado de esta senadora, pero, desgraciadamente, hoy la atención no está aquí, la atención está en la zarzuela y en el Congreso, donde el Partido Socialista le ha regalado al PP la ilusión de 5,4 millones de electores. Sigue. Tranquilos, que tienen que ir acostumbrándose. Tienen que ir acostumbrándose a lo que escucharán a partir de ahora. Señorías, no intervengan entre ustedes, por favor. Señores, acostúmbrense, porque a partir de ahora van a escuchar muchas cosas. No únicamente aquí, en la calle. En la calle. Silencio, señorías. Tranquilos, señores del PASOC, acostúmbrense que esto no ha hecho más que empezar. Ha robado ustedes la esperanza a millones de españoles para colocar de nuevo en el gobierno... Senador Muret, un momento, por favor. Guarden silencio, por favor. Le ruego, por favor, que guarden silencio. Sigue. Un momentito. Un momento, señorías. Continúe. Decía a los señores del PSOE que ha robado la esperanza a millones de españoles para colocar de nuevo en el gobierno al peor presidente del gobierno que ha conocido España, el de los recortes y el del austericidio. Han traicionado a ustedes, y estén tranquilos, a millones y millones de españoles que generación tras generación han confiado en ustedes. Un poco de vergüenza. Lo que tienen que hacer es acachar la cabeza debajo del ala y irse. No, hombre, no. Ustedes tienen su tiempo y respeten el tiempo de los demás. Compromís, a pesar de eso, hemos tenido siempre la mano tendida desde el minuto cero hasta hoy, hasta el último minuto. Ustedes han decidido, en lugar de optar por un gobierno para las personas, se ha encargado, no solamente su candidato, se ha encargado una oportunidad histórica de conseguir un gobierno para las personas. Entonces, tranquilidad, que la calle lo van a escuchar muchas veces. Aquí seguramente no, porque cada vez tendrá menos presencia, pero la calle lo van a escuchar muchas veces. Por eso, a lo que íbamos, ¿para qué queremos hoy esta reforma de ley que presentamos aquí? Resulta inaudito que quien aprovechó el calendario, planificó con maldad quirúrgica las fechas establecidas para hacer coincidir una hipotética vuelta a las elecciones el día de Navidad, quiere ahora enmendar la legislación que le permitió jugar con esta especie de amenazas. Sabemos que quien provocó el amago de que la fecha fuera el 25 de diciembre fue el propio Mariano Rajoy, gracias al papel títere de la presidenta del Congreso y al bloquear la convocatoria de los órganos de su partido, perdiendo una semana para analizar las propuestas de condiciones que estaban poniendo Ciudadanos y así jugar con el calendario. Por lo tanto, esta coincidencia no fue fruto de la casualidad, ni de la mala suerte, sino que fue un acto premeditado por parte de un partido antisistema que no respeta ni el propio funcionamiento de los órganos del Congreso. Ahora, una vez que el señor X, los poderes fácticos, los aventajados de las puertas giratorias han dinamitado las posibilidades de un gobierno del cambio y también han desvallesado desde dentro el principal partido de la oposición, rendido vergonzosamente al partido más corrupto de Europa, un partido imputado, recordemos, dicha amenaza de nuevas elecciones parece disiparse y entrega del gobierno al Partido Popular. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene ahora una reforma a la carta de la Lorega? La derecha española, como sabemos, casi nunca ha aceptado sus derrotas, viene de tradición golpista en su ADN, recordemos casos de tamayazos, o ahora también, como han sabido mover los hilos, para que las viejas momias arrebaten al Partido Socialista cualquier posibilidad de intentar un gobierno para las personas. Y han conseguido, por fin, enhorabuena, la rendición del PSOE. Qué lástima, ¿no? Ahora que el señor X y su banda entregan al partido del peor presidente de la historia del gobierno español, tenemos que analizar aquí una reforma de la Lorega a la carta para simplemente abordar la calculada amenaza de convocar elecciones de Navidad. Y nos parece fuera de lugar. Y ahora, sin sentido. Las reformas eran, después de meter el miedo en el cuerpo al resto de partidos, un intento de limitar sus propios recesos al comprobar cómo ustedes, señores del Partido Popular, se habían pasado de frenada. El artículo al cual hace mención esta reforma de la Lorega, el 99.5 de la Constitución, dice que, si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey devolverá ambas cámaras, disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso, simple y llanamente, no dice nada más. Si tal y como ha pasado, se ha paralizado la primera votación de investidura por puro tacticismo, el problema no es ahora cortar la campaña electoral. Por un caso puntual, no se puede modificar la legislación al antojo de un partido político o de una banda de chantajistas. Urgen reformas de la Lorega, obviamente, más importantes y aclamadas por la población. Lo absurdo que es, por ejemplo, prohibir los sondeos electorales en la campaña electoral, la innecesaria jornada de reflexión, el malgasto existente en el mailing, separado por los partidos políticos, el debate que tenemos que abordar sobre la mínima para votar. Por tanto, acortar las campañas electorales de 15 a 8 días para elecciones fallidas es un agravio injustificable. Tendría más sentido limitar el gasto de estas campañas electorales, que sea más restrictivo en segundas o terceras convocatorias, pero limitar el tiempo nos parece absurdo. A quienes no tenemos detrás ni gúrteles, ni grandes constructoras, ni mordidas, ni 3, ni 10%. Y nuestra única campaña electoral es la de pichar la calle, recorrer los pueblos y ciudades y 15 días se nos hace muy corto. Si el hecho ha sido únicamente el de no coincidir con un día festivo, ¿qué pasaría si en otra ocasión el calendario hace coincidir arbitrariamente o, desgraciadamente, unas primeras, segundas o terceras elecciones con otro día festivo? ¿Volveríamos a cambiar, por ese hecho puntual, la legislación para que la campaña electoral sea de 10, 3 o 7 días, dependiendo de la fecha? La medida de cambiar a 8 días es puramente circunstancial y fruto de un caso aislado. Es una situación que el Partido Popular califica de anómala, como es el caso de una hipotética tercera elección. Los partidos políticos hemos de hacer, incluso, en estos casos, un refuerzo superior para explicar el porqué ahora sí que se nos tiene que votar a nosotros y no a otras formaciones políticas. Si se pretenden mantener las juntas electorales, los representantes designados, los avales obtenidos, ¿por qué no el calendario? ¿Por qué no nos centramos en el gasto hecho por el de la publicidad? Ya propusimos en el Congreso que el proceso electoral dure lo que tiene que durar, 15 días siempre, y que únicamente y de manera excepcional, cuando, por producirse la convocatoria de las Cortes en un día que haya coincidencia con fiesta nacional o estatal, convenga hacer una alteración de fecha y, en vez de celebrarse las elecciones el 54º día posterior, puedan celebrarse el 47º o el día que acordemos. Como explicábamos en el Congreso, si, por ejemplo, el año que viene hay que resolver las Cortes, no el 31 de octubre, sino el 7 de noviembre, entonces, si contamos 47 días, nos iremos también al 25 de diciembre. ¿Qué haremos? ¿Otra reforma exprés con toda esta parafernalia para regalar un problema puntual? Esta chapuza que presentan aquí nos soluciona los hipotéticos problemas, nuestra propuesta sí. Por eso, una vez dinamitado por dentro el Partido Socialista y, con ello, la posible convocatoria de unas terceras elecciones, pedimos la devolución de esta reforma legislativa al Congreso para que se busque una redacción que solucione todas las variables explicadas y no sea un simple pedazo presentado ahora por un problema solucionado por la vía golpista. Recordarán ustedes un político conocido llamado José María Aznar, obviamente no soy de voto de él. Él tenía muchas frases célebres. Había una que, desgraciadamente, no consiguió hacer realidad, aquella tan mítica de «Vaya a ser, señor González». Hoy, más que nunca, esa frase tiene fuerza y vigor. Nosotros sí que diríamos que vaya a ser, señor González, y que se vaya como el flautista de Jamelín, con todas las ratas posibles detrás. Y que dejen al Partido Socialista, a la gente decente que todavía queda en él, retomar esa confianza, retomar la esperanza de que millones de ciudadanos han depositado durante siglos, más de un siglo, en su partido. ¡Qué vergüenza, señores! Desde aquí arriba, señora Vindel, gracias por cronometarme. He consumido un segundo menos de lo que tenía asignado. Tenía diez minutos. Lo puede ver en la página web. He consumido… Está claro que ustedes me han quitado casi dos minutos con sus gritos, pero, bueno, he consumido nueve minutos. Obviamente, es un lujo para mí, teniendo únicamente un minuto para poder expresarme. He tenido nueve minutos y he estado en la madre tranquilo y muy relajado. Muy relajado. ¿Que le preocupe a usted que mi defensa sea el texto que había presentado en el veto? Porque, bueno, yo tampoco me meto en sus intervenciones, de dónde las saca, de cómo las articula, pero me parece muy curioso que su principal defensa ha sido la defensa del Partido Socialista y no entrar en el fondo de las propuestas. Porque sabía que era usted la anécdota, pero en nuestras propuestas sí que había medidas concretas. Y esas medidas concretas se ve que no le interesan o no hace falta hablarlas. ¿Le molesta que hablemos de títeres en el Congreso? Pues es lo que ha habido. Es lo que todo el mundo ha visto. ¿Cómo se ha comportado? Entonces, ¿le molesta que hablemos de momias? He hablado de momias. Sé que mi dicción no es muy buena, pero yo he hablado de momias. Lo he dicho de ella arriba, lo he dicho a lo mejor en ese momento no estaba usted pendiente. Obviamente, mis compañeros del PSOE están en un perfecto estado. Están estupendos. Ojalá yo a su edad llegue tan bien como está el señor Iglesias, que ha comentado. Pero hablamos de otro tipo de momias que no se conservan en formol, se conservan en gas natural. Ese tipo de momias estábamos hablando. Entonces, que me reporte usted a mí por las formas y no por el contenido, pues también ve en qué se ha fijado usted. Entonces, nosotros pensamos y continuamos pensando que muerto el perro se acabó la rabia, muerta la amenaza de convocatoria de elecciones, pues calma, remitamos esta ley, todos coincidimos en que hay muchas reformas que hay que hacer a la ley electoral, la hemos enumerado aquí, hagámoslas con calma y con consenso y no de esta forma corriendo por un problema que ha desaparecido. Simplemente es eso. Nosotros pensamos que esta ley tiene que volver al Congreso y que entre todos buscar esos problemas que todavía están encima de la mesa. Y creo que ha quedado bien claro a pesar de las momias.